Te vengo a ver, no importará pasar vos Todo por verte campeón Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol No podía quedarse con eso, que fue lo del nacido Nigeria Sí, estamos, lo que pasa es que uno Copa del Rey ganó la ida en esta instancia eliminatoria en la Europa League Más no se le puede pedir al ingeniero También está Laletti, va a ser tremenda esa parte de la tabla Entre otros condimentos para una liga que está muy interesante Porque todavía hay lucha por el Campeonato Y por supuesto también por la permanencia Pero hay pesos pesados Porque toman contacto con la pelota Y clarifican el juego Granada cuando tiene la pelota Necesita sociedades que todavía no aparecen Candidatos en la Champions Esta semana por supuesto tenemos Toda la competencia europea entre martes, miércoles y jueves Libertadores Hay otra vez presencia uruguaya, ¿no? Esta semana Tono Y pronóstico reservado para esa serie Porque Laletti puede estar Tercer partido para él Ha regresado a España Acá jugó para Betis, ¿no? La temporada de Giorgio Ahora lo lleva muy tranquilo El partido se juega casi en el medio de la cancha No han habido situaciones de riesgo Camisetas amarillas en el área No fue buena la entrega de Torres Después se enrosca en la salida Y por eso va a ser pelota para Granada Reposición Ahí está Sergio Rie Para jugar otra vez con Pino El pase no es bueno Le cae de todas maneras En un plano más cerrado En un plano corto Y la pelota dio en el hombro Acá cae Lo Celso Que es Del Granada Que generó la primera Cinco minutos Finales de esta primera etapa Por lo menos los reglamentarios Lo Celso Mandí Exactamente Que es ocasión de gol clara Pero que no califica por tiro a puerta Porque no va al rectángulo Acá va la pelota Otra vez para Pino Si Villarreal se lo propone Aprovecha el desco Cabeza de Neva Triguero que jugaba Lo Celso que amaga Poquito de llivo hasta acá en el partido Se las arregló igual Ahora a lo que sería La quinta caída consecutiva De su equipo Durísimo Mirá que bueno lo de Lo Celso Lo pedís, lo tenés Viene Lo Celso Será para el tercero Lo Celso en el área Lo Celso Lo Celso Lo sacó al arquero Y después Y de Impronta le permite Dominar con izquierda Llevar con derecha Conducir De manera perfecta Y en la diagonal Cuando enfrenta al arquero Si lo toca Hacia atrás el balón Deja a Dan Juma La pelota a Dan Juma Para llevarse la pelota Ahí está El Hernández Que después se entrega mal El equipo tiene un revulsivo Que le permite Imaginar la remontada La pelota para Lo Celso Pero Dicho esto Lo puede liquidar El O Celso Pelota para Dan Juma Sí o no Dan Juma Va Sacó al arquero Sacó al arquero Extraordinario Lo de Max Toró Ante la salida del arquero Y no pudo marcar el tercero Lo que no te mata Te fortalece Villarreal no lo liquida Pero ahí va Buscando otra oportunidad En la puerta del área Tremendo lo de Puertas Buenísimo lo de Puertas Después la pie Granada Sintiendo que todavía puede Pero se expone A Lo Celso A Lo Celso Viene Gio Lo Celso Frena a mitad de cancha Defiende bien la pelota Ante el asedio de Puertas Los espacios Ahí la bajaba Chucu Vese Le cae a Lo Celso Hizo la diagonal Del Juma No se la dio a Lo Celso Para Chucu Vese Va el nigeriano El remate En defensivo el equipo Porque si no Qué tarde Lo mete Alberto Moreno Ahora A reforzar abajo Que tuvo acciones Muy criterias Se va el Rosarino